Todo pasa en 24 horas. El Maule junto a los lagos y Ñuble son las regiones que concentran el mayor déficit de puestos de trabajo en Chile. Así lo estableció un estudio desarrollado por la Universidad de la Frontera que analizó la evolución tras la pandemia. Se detalló que en la zona hay sesenta y siete mil empleos menos respecto a inicios de dos mil veinte. Se concretaron las comisiones censales de la provincia de Linares, comunicó el INE. Con ello, ya son veintiocho las comunas que han sellado dichas instancias claves para la realización de la encuesta del próximo año. El IND informó que siete talentos deportivos comenzaron su trabajo de entrenamiento especial en el Club de Atletismo de Curicó, Manuel Larraín. Ello en el marco del programa Promesas Chile, que incluyó la participación inicial de más de setenta menores. Todo pasa en veinticuatro horas.